Dicen que traes tu arte, estrenan una prenda de 47 Street cada noche de verano. ¿Quién lo dice? Yo. Hacé lo mismo y estrenate una prenda de 47 todos los días. 140 extras, 40 bailarines, 3 grúas. El lugar es espectacular. Es una nueva intervención creativa, una de las últimas del año y nosotros se la mostramos. Chicos, se le está enseñando a manejar la grúa. ¿Quién lo maneja la grúa? ¿Lali o Astón? ¿Le está enseñando? Está enseñando. Mirá, mirá, mirá. Perfecto. Yo te diría que escapes del país porque te queda poco tiempo. Y es así, el personaje es así. Es así, es un poco mala, es un poco villana. Un poquito, Mechi. Bueno, ¿cómo estás? Bien, contenta. Contenta, ¿no? Contenta, muy contenta. Bueno, estamos acá grabando los últimos, los últimos momentos de Casi Ángeles. Esta es una de las últimas intervenciones creativas. ¿Qué le pasa a tu personaje cada vez que tiene una intervención creativa? ¿Qué sensación tiene? Porque yo siempre te veo cara como, los quiere matar, los quiere matar, pero tiene esta cosa como, es una señora muy pública, entonces no puede atacarse y correr a piedrazos a los chicos, pero tiene que bancar porque aparte ellos, bueno, como verán, hacen un despliegue con banderas, con grúas, cosas de música y tan lindas de ver. Yo, la actriz, mientras los veo bailando y cantando, te juro que el fruto... Quiero bailar con ellos, Luis. Aparte, cómo cantan y cómo bailan, pero bueno, a mi personaje no le gusta, pero ya va a tener su revancha. La jefa de ministros, en algún momento les va a poner un límite y ahí no sé qué va a pasar. Te vamos a aplastar como una hormiga. Flaco. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no querías bajar a buscarme? Flaco. ¿Sabés qué ahora? ¿Sabés qué hago? Me voy. Hay sobrepeso. Hay sobrepeso, no podés subir la grúa. Vení, 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 vení. Apurate, faltan pocos días para que se cierre la votación de los premios 40 principales de España. Entrá a casiangeles.com y votanos. Gracias. Ay, cómo me gustaría volver a tener 17. ¿Qué, para volver a ser menor de edad? No, para irme a Bariloche con Travel Rock. Ah, sí. ¿Entendés? Mostrame más fotos, a ver. Mirá esta. Está buena. Mirá qué buena.